¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en esta ocasión. Esto es Entre Encuentros. El día de hoy tenemos una entrevista maravillosa. Esas personas, personajes de la sociedad aquí en Querétaro, que dan parte de su vida a favor de los demás. Una extraordinaria mujer, Ana Isabel Niembro. Está con nosotros aquí en Entre Encuentros. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Me da mucho gusto saludarte, Ana Isabel Niembro González. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Raja. Muchas gracias. Cuando estuvimos platicando con varias personas, les dije, quiero hacer este proyecto de Entre Encuentros, quiero destacar el trabajo de muchas mujeres y hombres que están en nuestra sociedad, pero que de repente no guachamos, como dicen por ahí el anglicismo, el English Spanish. Y queremos saber de ellos porque es muy loable el trabajo que hace mucha gente a favor de los demás. Y hoy, amigos, quiero platicarles algo que a través de una tercera amiga, esta tica, de verdad, que me hizo favor de contactarme. Dice, oye, pero está Anita, la Isabel, que es una labor muy padre con la gente, que menos tiene, unos comedores. Pero, oye, platícanos, por favor, ¿dónde surge esta idea? Y si me permites, vámonos un poquito más atrás. Ana Isabel Niembro, que es parte de una de las familias muy queridas aquí en Querétaro, ¿cómo nace esa semillita, Ana, Anita, de ayudar a los demás? Porque todo tiene un origen. Platícanme, por favor. Pues mira, nace Rafa bien cerca de aquí, físicamente. Ajá. Nosotros vivimos, bueno, hasta los 10 años de mí, los 9 de la familia, con mi papá y mi mamá en aquel entonces muy felices, sin saber que pronto nos iba a dejar mi pa, en Pastero 1 Norte, que hoy es el estacionamiento del Palacio de Gobierno. O sea, aquí, en Feltito, sí, claro. Y ahí es donde nace la semilla. Pues a través de vida, no me acuerdo de que nos hayan sentado en la sala a darnos un curso de generosidad. Ajá. Lo mamamos, dice por ahí. Sí, claro, como en el rancho. El vivir de mi casa, así era. Las costumbres, el vivir todos los días, que veías a lo mejor a tu papi o a tu mami, que apoyaban a la gente. En mi casa, que es tu casa, nadie se iba con las manos vacías. Y no es porque hubiera hoy antes económica, de esa no había. Pero había mucha creatividad de mi mamá, mucha capacidad de ver de qué manera hacer sentir bien a los que tocaban la puerta. Y la tocaban varios, sobre todo los sábados. El sentido de la generosidad. ¿Por qué los sábados, Anita? Porque yo creo que era el día que venía la gente de los ranchos o a hacer sus compritas o algo, pues. Y había unas que nosotros, escuincles, guerrosos, a una le decíamos la chimuela, a otra la morenita, a otro don Juan. Y en fin, así venían. Y llegaban y tocaban la puerta de tu casa. Tocaban la puerta y en mi casa siempre había algo que hay que compartirles. Ese sentido de generosidad ha trascendido a través de los años. Ahorita que me decías de la casa que tenían ustedes y que hoy es el estacionamiento del Palacio de Gobierno, la Casa de la Corregidora, pues va a ser muy interesante porque estaban ustedes a las espaldas de un monumento histórico. Déjate de monumento histórico. Era la cárcel. Era la cárcel. Era la cárcel, ¿verdad? Por ahí, por ahí se escapaban, se llegaron a escapar varios. Por tu patio. Bueno, por la pared inmensa, a la azotea y salían a la calle. Hacían unas alas de palma. Yo no sé en qué momento o dónde las escondían. Pero hubo uno muy, muy marcado. Otros dos, que yo me acuerdo, o que no lo recordó mi mamá, con una cuerda. Y sí, se escapaban. O sea, a su patio, al patio de la familia. A la azotea. A la azotea. A la azotea y de ahí no entraban a la casa y salían por la puerta. Como de hola, ya me voy. Pues no, yo creo que ni lo escuchábamos. Nos enterábamos. Porque luego venían los policías a decir que... Los gendarmes. Los gendarmes. Sí, ¿verdad? Los gendarmes. El gendarme, que era el policía de... Sí, sí, sí. O de la cuadra de... Y estaban, bueno, pues mi patio de juego fue aquí, Plaza de Armas. Que le llamaban Jardín Independencia. Pues bueno, nosotros... O la plaza. Era el de los perritos o no sé qué le decía. Nosotros sabíamos que era... Empezaba a pardear, acabamos la tarea. Y vámonos al jardín. Vámonos al jardín con los Vera, que vivían acá arriba. Sí, claro, el doctor Vera. Sí. Con ellos, todas las tardes, las dos mamás tejían, por lo general, embarazadas. Porque, pues bueno, sí parieron varios. Sí, sí, sí. Nueve cada una. Varios Vera y varios Niembro. Sí, nueve fuimos en las dos casas. Sí. Y ahí jugábamos. Y jugábamos y estaban los hijos de los gendarmes. Sí. Y nos trepábamos a los árboles. En fin, todo era... Y el marqués de la Villa del Villar, viendo los árboles. Ahí nos miraba, ahí nos miraba. Con sus perritos. Ahí nos... Que yo no entiendo por qué tiene el mar... O sea, el marqués era aficionado a los perritos, o le encantaban los perritos, o... ¿Tú qué sabes de historia? Tanto no sé. ¿Qué les contaban en aquella época los papás del Querétaro de Antier? De Antier, o de Antier. De Antier. Pues mira, nos contaban que el marqués había hecho los arcos. Sí. Decían las malas lenguas que era para traerle agua a la monja de... que vivía en Santa Clara. Ah, un enamoradito. Actualmente, enfrente estaba su mujer. Era la casa de la marquésa. Entonces, pues a lo mejor fue una coincidencia, no sé. ¿Quién sabe, verdad? No sé, no sabemos. Lo que sí sabemos es que el señor no tuvo hijos. No. Hay muchos que se sienten descendientes del marqués, pues no. No tuvo hijos. No, entiendo hasta dónde me quedé, no sé si haya cambiado la historia, porque ves que las historias cambian, Rafa. Sí, según los estilos también de los que pasan por... De los que las cuentan. Oye, qué fascinantes historias te han de haber tocado y momentos en aquel entonces del Querétaro de ayer que decíamos, donde se conocían todos. Era padrísimo. La verdad era un Querétaro, híjole, bien cercano. Por supuesto que sabíamos el coche fulano, pues había como cinco o seis. Ese Playmood de quién es, ¿no? No, era de Don Pascual, por ejemplo. Ah. Las televisiones que apenas empezaban y había una en una tienda, que no me acuerdo cómo se llamaba, en Madero, y todos como moscas nos parábamos ahí. ¿En la tienda RCA Víctor? No, la RCA Víctor estaba en Juárez. En la avenida Juárez, que también era una vitrina grande. Sí, sí, sí. Pero yo, la tele que me acuerdo de haber visto, no sé si el Cerrojo o alguna cosa así, era en frente de casa de Don Pascual. Y nos parábamos como moscas. Don Pascual, para que sepa la gente que se apellidaba... Alcocer. Don Pascual Alcocer, y que también, bueno, tiene una gran familia. Sí, una gran, gran familia. Que dicen que los Alcocer también y otras familias tan queridas llenan el estadio La Corregidora. Sí, los Alcocer son muchísimos más, ¿eh? Que hay dos ramas de Alcocer, ¿no? Pero todos son parientes. Al final del día. Oye, Anita, vamos a retomar esta profunda vocación que tienes y de verdad te agradezco que estés aquí en Entre Encuentros, porque quiero que le platiques a nuestros amigos, a nuestra teleaudiencia, ¿cómo nace Comedores Ayudando MX y estos comedores tan singulares, Anita? Pues mira, sí muy singulares, porque desde su creación, esto fue pensado después de un momento difícil, emocional y material de Sergio, mi hijo mayor, le decimos Judas, pero no es Cariote, sino el otro, el Tadeo. El de los imposibles. Y este, que algún día me invita a comer y me dice, ma, con lo que ha pasado, veo que pues sí es importante la lana después de haber pasado estos tropezones, pero no es lo más importante. Y he estado dándole vueltas a hacer algo para que la gente tenga más tiempo de ser feliz. Y pues he pensado en comedores. Entonces, bueno, a la hora que me lo dijo Rafa, ¿yo qué quieres? Le dije, mi hijito, me estás pidiendo que me pase el resto de mi vida, practicando el examen final de tuve hambre y me diste de comer, vámonos con todo. ¿Y cómo empieza? Entonces, pues bueno, a raíz de esa plática, pues ya vimos que había que picar piedra, largo tiempo, fueron dos años de tramitología. Buscar patrocinadores. Primero, hacer lamentada asociación, que te piden una bola de cosas. Sí, sí. Idear el logo, que es esta muñequita. Es la muñequita que nosotros la conocemos como una muñequita que hacen nuestras artesanas queridas de Amialgo. Sí, claro, es de ellas. Lele o... Pues Lele le pusieron luego, pero esta es la María de las Marías de Américo. De esa gran riqueza cultural de los otomís. No, bueno. Que la gente dice que Amialgo es, hay barrios otomís, pero hay que comentar con la gente que nos hace favor de seguirnos entre encuentros, haciendo un paréntesis, que la región otomí es la región norte del Estado de México, poniente del Estado de Hidalgo, el sur de Querétaro y un poco Michoacán. Es amplia la zona de influenza otomí. O sea, nosotros como queretanos, pues lo conocemos como la zona de Amialgo, de los barrios, Santiago Mestititlán, los barrios, pero la gran influencia de la zona otomí abarca San Hidelfonso, abarca Culco, abarca comunidades de Hidalgo. Pero fíjate que tienen como su particularidad. Esta niña, esta María, realmente es de la zona de Amialgo. De Santiago Mestititlán. De Santiago y de San Hidelfonso. Porque hay otras muñequitas hermosas también que yo creo que se han dado con la influencia de todas las demás grupos de los mismos otomís. Esta en especial, pues esta sí es nuestra queretana. Pues está hermosa. El concepto es hermoso. Y la idea de poner el plato de comida en la panza era precisamente eso, ¿no? Estamos tratando de llenarlos, pero a través de la panza del corazón. Realmente se pensó para que la gente se supiera importante, se supiera valorada y amada. Ese fue como el impulso. El impulso. Lo que te jaló a tu motivo. Para sacar, pues a Sergio, mi hijo, en especial. Sí, cuando te pide apoyo y dice, mamá, ayúdame. A la hora que me dijo, vamos a hacer mancuerna, bueno, no me puedo decir más. Más maravilloso, de verdad. ¿Eso en qué año fue? ¿Lo recuerdas? Sí, claro. En el 2011, a principios de los 2011, ha de haber sido enero. Porque en febrero ya estábamos haciendo la asociación como tal, con los permisos y... Con los estatutos y demás. Sí, y solicitar el nombre. ¿Y cómo empiezan a darse los primeros pasos, Sandra? Pues... De ya ayudar ya en físico, ¿no? Después de dos años, porque en Querétaro, no sé si en otros lados, yo soy de Atiro, de aquí del pueblo. Y no he salido mucho. En Querétaro es más fácil poner otro tipo de negocio, llámese un tubo o alguna otra cosita por ahí, que poner algo para ayudar. De veras, detallamos muchísimo. Pero ya se está trabajando en la mejora regulatoria, que es lo que tú dices, ¿no? Ya, agilizar los trámites para cristalizar los sueños. Eso. Y pues, ahora sí que echarle para adelante, ¿no? Después, finalmente, logramos, después de mucho picar piedra, el tener la donataria. Era importante tener la donataria por esto. Porque nosotros tenemos muchas ganas de chambearle. Gracias a Dios, tengo una salud de veras privilegiada que me presta Nuestro Señor, como todo. Gracias a Dios. Tengo modo de meterme. No me importa, el no ya lo tengo siempre. Voy por el sí. Entonces, pero lana no tengo. Entonces, pues, para esto se necesita el que quiere con el que puede. Claro, tocar puertas con los que puede. Entonces, sí. Y para eso era importante tener la donataria. O sea, tener el permiso de donataria. Pues, para darle como una, pues, certeza, una, una, vamos, como que vieran que no era un chistecito que al rato se iba a dormir. Sí, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues, por eso nos, por fin lo conseguimos. Y le hablo a mi hijo, porque ya estaba viviendo Sergio Fueras por motivos de salud. Tiene bronca de presión, no de depresión, sino de presión arterial. Y este, y tiene que vivir un poco a nivel del mar. Entonces, le dije, por fin, aquí está el permiso. Y me dijo, ma, o lo arrancamos ahorita o se muere antes de nacer. No. Esto, esto, la cuestión es que Loideo es muy bueno para la cosa de computación. Sí. Entonces, fue hacer una página donde hubiera los, los patrocinadores se anunciaran. Sí. Y a través de likes, de la gente que quiere ayudar, conectar con los que pueden. Entonces, tus likes le daban al patrocinador como el, el verse, pues, el ser visto. Claro, el fortalecer su imagen. Había, había un enlace con la página oficial del patrocinador. Esto, con los, con el tiempo que nos tardamos en hacerlo, ya teníamos, la idea eran 20, y de acuerdo, hazte cuenta, Rafa quiere dar 500 pesos. Ok. Cada like es un peso. Tiene un valor, claro. Entonces, porque eran, el plato de comida está atasado en 20 pesos hasta hoy, metiéndole todo lo que... Esa parte, no quiero que nos la saltemos, porque cuando ustedes inician, ya viene la donataria, y ya vienen los primeros pasos, este, ¿dónde físicamente empiezan? Porque las redes sociales hacen el llamado para que la gente contribuya a estos comedores. Pero, tú empiezas a ver en qué sector está más afectado, entre comillas, vamos a llamarle afectado, porque necesitan comer, necesitan ayuda de comida. ¿Cómo tú empiezas a visualizar esto? Ahora sí que eso fue, en el transcurso de estos dos años, empezamos a buscar, básicamente, a las Marías. A las Marías, a los migrantes que llegaban de paso, a la gente indigente que estaba en la calle, ¿sí? Realmente se pensó para las Marías, por eso, por ejemplo, desde el inicio cerramos los miércoles, en vez de los domingos o los sábados, porque era el día que menos Marías había en Querétaro. Ellas llegan, van llegando jueves y se van martes, ¿sí? Sí. Entonces, pues, nos quedaba muy bien para hacer actividades fuera del comedor en ese día. Entonces, así lo iniciamos, nada más cerrando los miércoles. ¿Y dónde fue físicamente el primer comedor? Desde el primer momento tuvimos la bendición que, de verdad, Rafa, la vida es una diocidencia constante. El, la Junta Vergara, yo estuve picando piedra con ellos, porque necesitábamos algo que no fuera tan caro, que estuviera, no en una colonia, porque a las colonias cerradas no acuden las gentes indigentes. Entonces, tenía que ser en el centro, tenía que ser pensado un poco. Cerca de donde ellas están y donde pudieran llegar sin mayor miedo los migrantes. En fin, era como buscar. Habíamos pensado en una casa de la Junta Vergara que está el 16 de septiembre, en frente de la universidad. Así es. Por azares del destino, no se dio. Yo, yo estaba encantada porque yo tenía, ¿viste la película de Pash Adams? Sí, claro. Bueno, pues yo en, en, en mi mente loca también quería una salita, unos sillones, donde nuestras marías se quitaran sus, sus chanclas de hule y se sobaran la pata después de comer. Y alguien les platicara, sí, el apostolado del oído se me hace bien necesario. Uno de los más, más hermosos que hay, más profundos. Y la verdad, como, como la gente está con la misma bronca todos, como que no, no se dan un espacio para poder oír cómo está tu corazón, porque el de ella está, pues también un poco apachurrado y un poco complicado. Ante la necesidad, sí. No les da como esa oportunidad. Entonces, esa casa estaba ideal. Total, por lo que quieras no se da. Y luego, pues como estaba yo bien encarajada, este, empezaron a buscar a ver dónde. Sí. Y entonces me hablan y me dicen que hay dos casitas en, en 15 de mayo, que vaya a ver cuál de las dos quiero. Pues tómala, que quiero las dos. ¿Están juntas? Sí, pegaditas. Ok, ok. Las casas de la Junta de Vergara son muy pequeñitas, son casas muy sencillas. Entonces, este, me permitieron unirlas por atrás. Y entonces, en una es tu casa y la otra es el comedor. Y, y la que es tu casa, pues bueno, es mi, es tu casa nada más por llamarle de alguna manera. Sí, sí. Ahí duermo y ahí tengo un comedor y una sala. En teoría. Pero, 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 no, pero todo lo demás es, se ha convertido en bodega del comedor. Ok. No tiene cocina esa zona. ¿Y a cuánta gente atienden? Pues mira, ahorita traemos un promedio de 200, 250 platos de comida. ¿Se sirve tres veces al día? No, no, no. Se servía antes del bicho y el encierro, desayuno y comida. La verdad es que a la noche le tengo un poco de terror. Este, de noche todos los gatos son pardos. No, y aparte, no es albergue, es comedor. No, 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 es comedor. Y este, y a veces sí llega gente no tan encantadora por todo lo que traen en su costal. Y este, pero pues no te puedes poner para que te den. Entonces, mejor evitamos situaciones. Y nada más acepta a cierto tipo, por ejemplo, decías de las marías, indigentes, migrantes. De todo lo que se acerque a querer comer. Es plato caliente. Tienes hambre. Éntrale. Mire, este, mira, lo único que pedimos es que no vayan ni muy borrachos, ni muy alcoholizados. Porque eso sí crea un cierto conflicto con la demás gente que está. Es un espacio chiquito. Son dos mesas y caben, este, te estoy hablando de antes de, ¿eh? Sí, sí. Que espero que pronto sea ya otra vez. Otra vez. Para que la gente ahí también, ahí se le meta. Caben, este, dos mesas con sus diez sillas cada uno. Entonces, pues como dirían aquellos, comes y te vas. Van comiendo, van saliendo. Sí, se les atiende, está, la verdad, está lindo el lugar, está, está cálido. Vamos a tener imágenes del lugar porque nos vas a compartir imágenes. Para que la gente se den cuenta de todo el esfuerzo que está haciendo Anita y el equipo. A hoy, a hoy está cerrado eso que les estoy platicando. Sí. Tengo fotos de antes. Llegaban, comían, este, bueno, se les anota su nombre, de dónde son, qué edad tienen y qué hacen. Es un poco, es un poco, es un poco, no entra de tú el número ocho, ¿sí? Sí. Es un poco Juan, Lupe, Lucía. Personalizar un poco, humanizar. Humanizar, esa es la palabra. Humanizar eso. Oye, platícame, es que está muy interesante y da para muchos programas porque son tantas experiencias, Anita, que seguramente se viven o se vivían todos los días, ya se va a reactivar. No, no, perdón, ¿eh? No se ha dejado de servir comida. Desde la ventana. Todos los días son historias diferentes. Algunas hasta gratificantes porque me imagino que son, de niñas los recibieron, pero de niñas dejaron de, crecieron y siguieron con el trabajo con su mami en el tema artesanal y van a, y acuden con ustedes. Y las ven grandecitas ya, las ven, ¿no? En el caso de las Marías. Sí, no, y la verdad es que muchos son, digo, nosotros tenemos ya 10 años. De hacer esto con Ayudando. Sí. Pero de alguna manera teníamos, vamos, por ejemplo, tenemos un programa que nació también a la par con esto, que yo desde hace muchos años, un poco más de 40, viste a un niño en Navidad. Entonces, pues, vimos que la plataforma daba para sumar a más gente, que, pues, que se enteraban porque se metían a la página, porque daban el like, porque querían, querían, pues, ahora sí que ser parte de, ¿no? Sí. Entonces, empezamos a hacerlo a través de Ayudando también ese proyecto. Ana Isabel Niembro es parte de la comunidad queretana y es una gente de cambio. Ella decidió, junto con su hijo, alguna vez, darle un giro y un nuevo sentido a su vida y, además, provocar que los demás tuvieran nuevas oportunidades en su vida. Una de las oportunidades más importantes e indispensables que es comer. Y no es fácil, pero seguramente allá arriba o el universo o su creencia tienen esa gran iluminación, esa gran bendición de partir el pan y compartirlo. Sí, Rafa, y ¿sabes qué? Esto es posible, gracias a gente de buena voluntad, que, por cierto, nos urge, nos urge que se sigan sumando. Necesitamos generosos que quieran, que quieran ser, ser parte de esto para poder seguir. Hay muchísimas bocas que llenan. Anita, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde los pueden encontrar para que la gente se comunique? ¿Están en Facebook? Estamos en Facebook y en Instagram, en Facebook como ayudando.mx, en Instagram como gente que ayuda. Ayudando.mx, gente que ayuda, Ana Isabel Niembro González. Te agradezco de todo corazón que me hayas permitido un momento estar aquí en Entre Encuentros y platicarnos esta gran obra a favor de la sociedad. Te deseo que nunca te canses, te deseo que tu equipo nunca se canse de hacer el bien, de apoyar, de ser tan generosos, porque las bendiciones ya están. Sí. Y este espacio es tuyo, esperemos verte pronto y a tu equipo platicar con tu hijo y muchas cosas más que les estaremos comentando a lo largo de estos programas. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias. Gracias a todos y gracias a los que se quieran sumar. De verdad, vale la pena. Sí, dirías que jalen parejo. Vale la pena porque el pago es al 100 por 1, el patrón de nosotros no se queda con nada. Es multiplicado. Gracias, Anita. Gracias, Rafa. Nosotros nos tenemos que despedir, pero seguida usted con la programación de RTQ Televisión. Yo soy Rafael Piña y esto es una más, una emisión más y con una gran obra a favor de los demás, de los agentes de cambio que viven en nuestra sociedad, que hacen por la sociedad. Es Entre Encuentros. Ya lo saben, aquí tenemos ustedes y yo una cita. Me dio mucho gusto saludarlos y hasta el próximo Entre Encuentros. Gracias. Gracias.